Tamal de hoja de plátano. Lo calenté, tenía ese almorzado. Yo gusté hoja de plátano porque quería hacerlo más tradicional, difícil de hacer porque uno no lo tiene que quemar, limpiar, lavarlo, muchas cosas. Yo hice como unos 20 pasos, me tardé todo un día. Me enfataba una cosa. Ni tan duro ni tan suave. Es perfecto. Uh, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, les diré después. Ay, que me quedó perfect. Perfect. Obis. Ay. A veces hablo como si fuera mi acoluche de R.B. Obis. Yo no sé si ella decía eso, pero actúo como una niña adolescente. Pero mira, esta. Dice, yo tengo como todo un caos. Siempre me decía, ¿qué es con tu platillo? Bueno, así soy.